Ojalá que el deseo se vaya andando aquí A tu viejo gobierno del infierno Es un vídeo, coño Es un vídeo, no un trofeo Ojalá que se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Y ojalá no sea algo que te borde de pronto Una luz en la hora, un disparo me lleve Ojalá cuando quiera el sueño que quiera la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte mis canciones Ojalá cuando sea algo que te borde de pronto Una luz en la hora, un disparo me lleve Ojalá cuando quiera el sueño que quiera la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que se acabe la mirada constante Tocarte mis canciones Silvio Rodríguez, Julián Silvio Rodríguez, Julián Silvio Rodríguez, Julián Silvio Rodríguez, Julián Silvio Rodríguez, Julián